hola muy buenas a todos pues hoy les traigo una excelente y exquisita receta muy sencilla y fácil de hacer para que todos ustedes puedan complacer tanto su familia como todos sus amigos como pueden ver estoy desde mi casa desde el hogar la receta que vamos a hacer es un espagueti o mejor dicho disculpen un lingüini con almeja y mejillones al vino blanco le vamos a agregar cebolla ajo cebolleta tomate natural jamón serrano pimienta negra un poco de pimentón dulce sal y un poquito de maicena o harina con lo cual pues nada vamos a ponernos manos a la hora no 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 lo primero que vamos a hacer es colocar nuestro lingüini en la olla donde tenemos agua hirviendo con un poco de aceite de oliva y sal vamos a dejar que se vaya cocinando y vamos a preparar nuestra salsa vamos a dejar por allí vamos a darle un poco más de fuego a la sartén donde vamos a preparar nuestra salsa vamos a colocar un poco de aceite de oliva yo tengo el aceite de oliva con un poco de hierba en este caso romero y pimienta rosa ahora vamos a cortar y aplicar lo que es la cebolla el ajo la cebolleta y el tomate para sofreírlo luego le vamos a colocar el jamón serrano y vamos a aderezar con una sal el pimentón y la pimienta la cebolla esto es una receta muy sencilla y muy rica y exquisita y los tomates le quitamos la parte trasera lo vamos a aplicar en dados relativamente grandes para sentir el tomate dentro de nuestra salsa todo esto que ya lo tenemos picado lo vamos a llevar a nuestra salteña para sofreír vamos a agregar el jamón serrano vamos a agregar con media cucharadita de pimentón dulce la sal al gusto no se olviden de que el jamón serrano tiene sal con lo cual hay que controlar muy bien el punto de sal voy a subir un poco más el fuego para sofreír a un poquito de fuego alto le vamos a colocar media cucharadita de pimienta negra molida dejamos sofreír cuando esto esté sofrito le vamos a colocar la maicera la vamos a cocinar la vamos a cocinar y le vamos a colocar un poco de vino blanco para que ella espese y por último le vamos a colocar los mejillones y las almeras ya tenemos nuestras verduras y hortalizas sofritas vamos a colocar la maicena vamos a mezclar y ahora vamos a ponerle el vino el vino blanco vamos a dejar cocinar que se reduzca aproximadamente un 50% para que salga el alcohol del vino y luego vamos a colocar los mejillones y las almejas para acabar nuestra salsa vamos a retirar la pasta que ya la tenemos cocinada el próximo paso que vamos a hacer de nuestra receta es introducir las almejas y los mejillones en nuestra salsa que ya se ha reducido el tiempo que habíamos dicho ahora vamos a saltear ahora vamos a colocar la pasta en nuestra salsa y la vamos a saltear introducimos la pasta nos hemos aquí vamos aiquerно vamos a dar la brows ahora vamos a salir nuestra pasta Lo vamos a acabar con un puntito de perejil y un poquito de perejil negra. Espero que haya sido de su agrado. Como pueden ver, lingüini con almejas mejillones con jamón serrano almino blanco. ¡Gracias! ¡Gracias!